Me gusta más cariño para redactar cada texto Soy campeón de la Nascar, el primero en mi puesto Para cantar con el destino de maestro Mi voz suena talante con el micro descompuesto Soy el aguero y que simo como de óbico Soy del cerebro grande sin abuso de anabólico Mi pluma escribe texto, sexto texto metafórico Soy cólico en tu vigésimo octavo día Porque como son de dominando el bloque Nosotros somos regales para no nos provoque Reper en aquel papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Como son de dominando el bloque Nosotros somos regales para no nos provoque Reper en aquel papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Se soltaron dos perros, los más odiados Es Juan y Donaero, el herido me quedaron Toda la bolita de feca que acabaron Nos intentaron sencillo pisar un campo minato En explosiva regresa la rima que te motiva Respira mis letras no murieron, anduvieron fugitivas Más explosivas que las malas expansivas A huevos bajo tierra como colonias de ortigas Soy lo que quiero sin usar fotomontaje Soy lobo en una llena cuando veo tú le enseñas de encaje Y ya quedarme para siempre Puedes llamarme tatuaje Reper en aquel papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Como son de dominando el bloque Nosotros somos regales para no nos provoque Reper en aquel papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Se soltaron dos perros, los más odiados Es Juan y Donaero, el herido me quedaron Con toda la bolita de feca que acabaron Se intentaron sencillo pisar un campo minato Suena, suena el sonido estereofólico Suena muy alto pero sin quedar afónico Suena de beat, de flow, suena melódico Suena de amor al melancólico Y no me tragas, es tu proceso metabólico Sertónico, mi fórmula es sencilla Es 2H supersónico, soy un metódico Mi método es hacerte adicto Convertirte en un hipo alcohólico Porque dicen que soy, que voy, que ven Esa ya me la sé de memoria No te compliquen la vida, papá Reper en el dominando el bloque Nosotros somos regales para no nos provoque Reper en aquel papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Reper en el dominando el bloque Nosotros somos regales para no nos provoque Reper en aquel papel mi pluma toque Y todos van a sentir el golpe Páreseme ahí, páreseme ahí Tú sabes con quién hemos llegado Crisbo andonaero y seguimos hombres Y aquí hay una cosa Que nosotros no nos queremos más que ustedes Somos más que ustedes